Hola, soy Eduardo Cabana, director de la revista Despertaferro, Antigua y Medieval, y doy la bienvenida a esta sesión de Diálogos de Historia, que vamos a celebrar sobre el personaje histórico de Alfonso VI, a Sonia Vital, David Porrinas y Alejandro García San Juan. Sonia Vital es doctora en Historia por la Universidad de Salamanca y especialista en las relaciones de poder en el ámbito hispánico del siglo XII, y en particular en la compleja relación entre la aristocracia y el rey. David Porrinas es profesor en la Universidad de Extremadura, especialista en guerra y caballería en la plena Edad Media, ha publicado numerosos trabajos relacionados con estos temas y con la figura del CID Campeador, entre ellos su obra más reciente del año 2019, El CID, Historia y Mito de un Señor de la Guerra, editado por Despertaferro Ediciones. Por último, pero no menos importante, Alejandro García San Juan es profesor de Historia Medieval en la Universidad de Huelva. Su ámbito de estudio principal es la historia de Al-Andalus. Pues bien, nos hallamos aquí para hablar del rey Alfonso VI de León, que también lo fue de Castilla y de Galicia, cuya memoria ha sido en parte eclipsada por la de su célebre súbdito, Rodrigo Díaz de Vivar, el CID. Pero lo cierto es que a ojos de la historia, Alfonso fue tan importante o más que su vasallo. Durante su largo reinado, de 1065 a 1109, León se consolidó como el estado más poderoso de la península, tal y como evidencia el cobro de las parias, el tributo periódico que pagaban los reyes de Al-Andalus a cambio de la paz. Las fronteras del reino se expandieron a sí mismo durante su reinado, llegando a su cénit en el año 1086 con la conquista de Toledo, capital del antiguo reino visiagodo, hito de inmenso valor simbólico que le permitió intitularse Imperator Totius Hispaniae. Fórmula esta que expresaba su reclamación a la herencia visiagótica y por tanto el derecho a dominar sobre la totalidad de la península. Pero de pronto todo se vino abajo. Guerreros venidos del norte de África, musulmanes rigoristas, los almorávides, acudieron en defensa de sus hermanos de fe andalusíes y alteraron de tal manera el equilibrio de fuerzas que obligaron a los cristianos a ponerse a la defensiva. Así, durante las últimas décadas de su reinado, Alfonso fue testigo de la pérdida de casi todo lo logrado. La muerte de su único hijo varón en la batalla de Euclés fue el epílogo de amargura del reinado de quien antaño fuese el mayor señor de la península. Y con esto damos paso a las preguntas. Quisiera comenzar con David, David Porrinas. ¿Quién fue Alfonso VI en contraposición quizás con la imagen tópica que tenemos todos en la mente, la imagen que nos ha llegado de él a través del cantar de Mío Cid? Un poema que como sabemos compuesto mucho tiempo más tarde y que proporciona una semblanza muy negativa, acaso como malvado, incluso como incapaz, de este gobernante. ¿Hasta qué punto está, por tanto, deformada la imagen del personaje? Decía que buenas tardes a todos y muchas gracias a vosotros por organizar este encuentro con dos buenos amigos como son Alejandro y Sonia. Encantado estoy de compartir este acto con ellos también y contigo, Eduardo. Nada, que decir de Alfonso VI, bueno, pues que si se estableciera un ranking de los reyes más relevantes, de los reyes medievales, peninsulares, pues posiblemente Alfonso VI estaría entre los dos primeros lugares, en las dos primeras posiciones. Quizás disputando un poco el puesto con Fernando III, conquistador del Valle del Guadalquivir, y con Jaime el Conquistador, incluso también con Alfonso el Batallador. En suma, uno de los grandes reyes medievales consiguió no solo reunificar reinos cristianos, que estaban divididos y que acababan de superar una guerra interna bastante cruenta, sino que también amplía hacia el reino de Pamplona, amplía fronteras de lo que sería Castilla hacia el reino de Pamplona, conquista Toledo, somete atributos al Andaluz, un Andaluz ciertamente debilitado, pero él supo muy bien arbitrar en todo el complejo tablero peninsular. Ese sería su gran logro militar y por eso será muy bien valorado por todos los cronistas, no solo los más inmediatos a su tiempo, no solo los más cercanos a su existencia, sino con posterioridad también. Y es precisamente la leyenda cidiana, la literatura cidiana, la que va a mostrarnos una imagen tan negativa de ese rey. Como contrapunto al héroe, pues no solo el cantar de Miosi, que de alguna forma toma el testigo de la historia Roderici para presentarnos esa imagen negativa del rey, sino especialmente leyendas que se van a ir añadiendo con posterioridad, como la de la cura de Santa Gadea, estamos hablando ya de principios del siglo XIII, donde aparece retratado como un rey injusto también. El romancero va a profundizar mucho en esa imagen tan negativa que va a saltar luego con los siglos a otras composiciones, composiciones teatrales del siglo XVII, y esa imagen negativa se va a internacionalizar especialmente y se va a asentar con la película de 1961 dirigida por Anthony Mann, protagonizada por Charlton Heston, que recoge de alguna forma toda esa tradición peyorativa, toda esa tradición que nos presenta un rey injusto, manipulable por susurrones, por malos consejeros, y que se comporta de una forma injusta con el héroe. Ese sería, a grandes rasgos, un poco una semblanza muy previa, muy esquemática de un rey que puede considerarse, pues ya lo digo, uno de los mayores, de los reyes más altos y más grandes de la historia peninsular. Muchas gracias, David. Sonia, quisiera preguntarte acerca del accidentado acceso al trono de este rey, de Alfonso VI. En el año 1065 fallece su padre, el rey Fernando I, y divide el reino entre sus cinco hijos, León para Alfonso, Castilla para Sancho y Galicia para García, así como Zamora y Toro para las hijas Urraca y Elvira, y sin embargo, casi de inmediato comienzan las luchas entre ellos. ¿Podrías explicarnos cómo se produjeron estos hechos? Hola, buenas tardes a todos y bueno, gracias a Despertaferro por esta oportunidad y por poder compartir esta charla con Alejandro García San Juan y con David Porrinas. Bueno, los acontecimientos a los que haces referencia de lucha entre hermanos se van a producir después de la muerte de la reina Sancha, que es la madre de todos ellos. Parece ser que antes del fallecimiento ya de Sancha podemos ver a Sancho II de Castilla penetrando hacia el este de sus territorios para asegurar las pareas que recibe de Zaragoza y también para intentar recuperar territorio castellano que se había perdido en un testamento anterior en época de Sancho III el Mayor. Dicen las crónicas, los datos son muy confusos en este primer momento, la historia silense es la crónica más cercana a los acontecimientos pero no aclara mucho lo que sucedió, simplemente dice que Sancho consiguió despojar a Alfonso del Reino de León y que le envió a Toledo y no dice nada más. Y otras crónicas posteriores sí suman más detalles, la que suma más detalles es la primera crónica general que ya es del siglo XIII. De todas formas, podemos acotar un poco también fechas gracias a la documentación que existe del momento, aunque obviamente los documentos no nos dan detalles de cómo fueron estos conflictos. Lo que sí sabemos es que Sancho era el primogénito y había recibido el Reino de Castilla junto a las parias de Zaragoza. Su hermano Alfonso había recibido el Reino de León al que desde el siglo X se vinculaba la idea imperial leonesa, la dignidad imperial para León y las parias de Toledo. Y el menor García había recibido Galicia con las parias de Sevilla y de Badajoz. Entonces, en estas circunstancias Sancho no tiene esa dignidad imperial que le daría una supremacía por encima de los demás hermanos y se siente agraviado. Además, hay que tener en cuenta que por el testamento de su padre Fernando I había perdido Castilla las tierras vínculas a la tierra de campos en favor de León y además se había de alguna manera paralizado la expansión, la posible expansión hacia el sur porque justamente por el reparto de las parias que hace su padre con sus hermanos. de manera que en un primer momento la vía de expansión que él tiene en ese momento es dirigirse hacia el este como acabo de decir. Pero una vez que fallece Sancho parece que ya no hay problema para enfrentarse de forma abierta a sus hermanos. Es cierto que hay noticias de crónicas árabes que dicen que quizás el primero que se enfrentó contra García no fue exactamente Sancho sino que fue Alfonso VI y de hecho vemos que en torno al año 1068 y 1071 está operando en la taifa de Badajoz y lo que quiere es hacerse con esas parias. En ese momento va a establecer una relación muy importante de un lazo de amistad con Al Mamún que era el rey de la taifa de Toledo y él incluso va a llegar a ser intermediario entre Alfonso VI y el rey de la taifa de Toledo. Y vemos también Alfonso VI ya en el año 71 que está en Tui por lo tanto en el reino de Galicia cuando García está recuperando de alguna manera o bueno recuperando la dignidad la sede de Tui la sede episcopal de Tui en ese momento Alfonso aparece acompañado de la más alta aristocracia leonesa García está sofocando algunas rebeliones en Braga y lo que sí podemos ver es que en documentos posteriores de algunos días posteriores de algunas semanas posteriores Alfonso VI ya aparece con una superioridad respecto a sus hermanos en las intitulaciones de los documentos y sobre todo también hace hincapié en esas digamos de esa victoria que ha tenido en las parias en la taifa de Badajoz por lo tanto Alfonso también se habría sentido agravado por ese testamento de su padre de Fernando I porque le había dado León pero sin Galicia también por lo tanto sentía que podía intentar reunificar el reino y también tenemos noticias de que García también habría intentado incluso apoderarse de algunos territorios que habían concedido a su hermana Doña Urraca Las crónicas dicen que se produce un choque definitivo bueno antes de este choque definitivo parece ser que hay una reunión en la que Sancho propondría a Alfonso unirse para luchar contra el rey García de Galicia y parece ser que ahí luchando juntos se repartirían ese reino de Galicia y bloquearían o sacarían del tablero político a García lo cierto es que Alfonso VI permite el paso de las tropas castellanas por el reino de León y Sancho se dirige en ese momento a Santarém donde estaba García también ahí intentando sofocar rebeliones de la aristocracia le captura y se lo lleva a Burgos y en ese momento él se proclama rey de Galicia Sancho se proclama rey de Galicia claro ya tiene Galicia tiene Castilla pero si quiere todavía tener una supremacía sobre sus hermanos le falta a León con la dignidad imperial y además hay que tener en cuenta que ahora él tendría dominios a los dos lados de León en Galicia y en Castilla y es ahí cuando las crónicas dicen que habría habido un primer choque que sería enllantada muchas veces se ha atribuido esa batalla en el año 1068 pero si tenemos en cuenta la documentación de estos momentos vemos que si eso se hubiera producido en 1068 quizás sería muy difícil explicar que en 1071 Alfonso permitiera el paso de las tropas castellanas por su territorio para invadir Galicia y bueno lo que vemos es que quizás esa se debió producir en los últimos días del año 71 cuando además ya aparece en la documentación de Alfonso VI esa referencia a su dignidad imperial por primera vez por lo tanto estamos viendo que el conflicto más allá de la guerra también se está llevando a un conflicto de intitulaciones en la documentación bueno tiene lugar esta batalla de llantada a la orilla derecha del río Quisuerga parece que las fuerzas están bastante igualadas pero termina venciendo Sancho aunque Sancho no aprovecha del todo esa victoria y muy pronto se van a volver ya a principios de 1072 se van a volver a enfrentar en una batalla ya definitiva que es la de Golpejera de nuevo bueno aquí las crónicas sí dan más detalles sobre todo la primera crónica general de España pero también hay que tener en cuenta que hay mucha tradición juglaresca y épica mezclada en cómo tiene lugar esta batalla lo que sabemos es que parece que hubo bajas de los dos bandos parece ser que pudieron ser encarcelados o capturados ambos reyes y al final es Rodrigo Díaz de Vivar quien interviene y aconseja a su señor de contraatacar por sorpresa y es ahí cuando finalmente Alfonso VI es apresado es encarcelado y es llevado también a Burgos para más tarde ser liberado y conducido a su taifa de Toledo y bueno después más adelante todo para resumir mucho finalizará con el cerco el famoso cerco de Zamora donde va a fallecer el rey Sancho II y finalmente Alfonso VI se va a proclamar rey de los tres reinos unificándonos para los lejos en la materia Sonia nos llama la atención esta violación de la voluntad del rey Fernando esta lucha fratricida entre los hermanos se pudo era inevitable conforme a la mentalidad de la época este conflicto entre todos por volver a tener el territorio que había tenido el padre Fernando o podría haberse haberse asumido dentro de la mentalidad del periodo entendemos que puede haber puede este conflicto entre la mentalidad del padre y la mentalidad de los hijos estar reflejando un conflicto a su vez entre dos formas de concebir la realeza A ver también en época de su padre de Fernando I había habido enfrentamientos entre sus hermanos estamos hablando de una época feudal que es una época en sí agresiva de dominación y en la que son perfectamente comprensibles estas actuaciones así de los reyes de conquista de lucha las fronteras además como tal no existen son fronteras invisibles que se mueven el mismo territorio castellano a veces parece estar más ligado a Navarra que a León y al revés yo creo que había se dice que había una tradición navarra por la cual el rey daba sus territorios patrimoniales al hijo primogénico y que había un reparto de todos los dominios que tenía para que fuera equitativo y equiparable y que todos recibieran algo de hecho las hijas de Fernando I Urraca y Elvira también reciben una parte de esa herencia que bueno a veces se ha dicho que es toro y Zamora pero también algunas crónicas hablan de un infantago creado para ellas entonces se podría haber evitado bueno Fernando I había luchado con sus hermanos también conquistando territorio y luego vuelve a dividir el reino de esa manera y lo llamativo es que da al primogénito Castilla porque es la parte que él había heredado de su padre y a los otros hijos bueno pues les va dando lo que queda parece estracho en esta época que el león de la época de Fernando I es un reino que ha desplegado que está en pleno esplendor después de haber superado una crisis feudal profunda que había tenido en época de Sancho III el mayor de Navarra y sorprende que eso se lo dé al segundo génito pero bueno si tenemos en cuenta esta tradición navarra los territorios patrimoniales que como digo eran Castilla era lo que había recibido Fernando I se le da al primogénito entiendo muchas gracias David proseguimos contigo tras esta guerra con los hermanos y la concentración de todo el poder en manos de Alfonso se reanuda una etapa que es de neta hegemonía y expansión militar del reino de León Castilla y Galicia que culmina con la conquista de Toledo quisiera preguntarte cuáles fueron a tu juicio las razones de la debilidad de los reinos taifas y de la preponderancia del reino de León y de Castilla en este momento si fueron estrictamente políticas es decir bueno fundamentalmente la fragmentación de los unos y la unidad de los otros en manos de un único rey o también jugaron su papel algún tipo de condicionante militar como a lo mejor posiblemente algún tipo de superioridad militar cristiana o semejante bueno pues tras los acontecimientos que acaba de relatar Sonia magníficamente el rey Alfonso para reunificar esos territorios lo que tiene que hacer es integrarlos es importante porque estamos hablando de casas nobiliarias muy antiguas unas que están en unos reinos otras que están en otros que en alguna ocasión están enfrentadas lo primero que tiene que hacer el rey es reconocer o sea recorrer ese territorio intentando enlazar los distintos reinos de alguna forma una de las maneras va a ser precisamente el casar a miembros de distintas casas aristocráticas pertenecientes a distintos reinos un ejemplo de ello es precisamente el casamiento de Rodrigo Díaz con Jimena un castellano con una leonesa interar también a los que habían sido hombres importantes de su hermano Sancho que ha ido en Zamora volvemos otra vez a Rodrigo Díaz pero también Alvar Fañez que a partir de ese momento va a convertirse en uno de sus hombres de confianza va a tener problemas también en Galicia Galicia es una región muy complicada posiblemente el reino más convulso de todos los que forman ese gran imperium leonés donde hay una nobleza muy antigua donde el poder eclesiástico también es muy sólido y donde van a darse además los episodios de rebeldía más importantes durante el reinado de Alfonso VI no solo al principio sino a lo largo de su reinado Galicia siempre de alguna forma va a ser va a ser un problema Alfonso VI esto tenía una gran ventaja y es que conocía cómo funcionaba la sociedad islámica por dentro estuvo desterrado o exiliado en la taifa de Toledo y él le dio la oportunidad de conocer las fortalezas y las debilidades de esa sociedad islámica una sociedad islámica que estaba muy debilitada que están enfrentándose continuamente unas taifas contra otras si a eso le sumamos que no tenían una tradición militar asentada desde las reformas de Almanzor a principios del siglo XI habían dependido cada vez más de la contratación de mercenarios y que para contratar a esos mercenarios lo que se necesitaba era una fiscalidad sólida y un poder central que lo pudiera permitir como era en el caso de principios del siglo cuando el califato era fuerte ahora ya estamos en otra realidad distinta estamos en una realidad que las taifas se van moviendo el mapa va cambiando casi de un año para otro el mapa de las taifas con unas guerras internas que les están debilitando ciertamente le dio tiempo a Alfonso VI a de alguna forma articular ese territorio incluso iniciar repoblaciones en el interior cohesionar de alguna forma las distintas casas aristocráticas y más que grandes diferencias armamentísticas que no las habría tampoco realmente la forma de combatir porque están cambiando en este momento lo que sí daría una cierta superioridad sería el haber conseguido aglutinar todo ese territorio el haber conseguido articularlo el tener una sociedad que sí tiene una tradición guerrera que es una sociedad que en sus fueros ya se aprecia como sociedad organizada para la guerra en un mundo cristiano donde la carrera militar sí era valorada especialmente por la aristocracia y eso es otra diferencia con 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 Al-Andalus bueno pues serían todas ellas claves que demuestran que que la situación de partida al menos en principio sería sería de ventaja para el rey Alfonso VI y los suyos disculpa entonces esta mentalidad medieval que sí que podemos distinguir en la aristocracia leonesa y castellana del periodo estaría ausente entonces en el Al-Andalus pero no tanto quizás en el mundo almorávide y ese quizás es uno de los reproches que hacen los almorávides a los reyes taifas claro es que hay que entender que el líder almorávide Yusuf es ante todo un guerrero es ante todo un comandante y el imperio almorávide basa su fuerza en el empuje militar y en la organización militar los almorávides son algo diferente a los andalusíes la profesión de armas y la dedicación guerrera sí es glorificada y sí es exaltada en el mundo almorávide porque tienen una mentalidad bereber de esa guerra ancestral tradicional tribal que se daba en el norte de África y en el Sáhara ellos sí tienen un etos militar ellos sí tienen una cultura guerrera y la carrera de armas sí es bien valorada en el entorno almorávide en el mundo andalusí no es así los reyes de taifas no se rodean de grandes guerreros o de grandes hombres que destaquen en el oficio de las armas se rodean pues de eruditos de sabios de literatos de poetas y la figura militar pues no no tiene ninguna importancia porque han estado dependiendo siempre desde de la contratación de mercenarios en algún caso mercenarios cristianos desde principios del siglo XI y bueno Alejandro que lo tenemos aquí tiene algún estudio en ese sentido o incluso antes era muy frecuente que el poder andalusí contratara mercenarios cristianos sin embargo en el mundo cristiano el ser caballero ya está implicando una diferenciación social ya está situándose un poco en la cúspide de esa pirámide feudal y ese ese matiz social es muy importante para entender pues la poca preparación para la guerra que podían tener las taifas andalusíes y que no dieran respuesta armada a las frecuentes racias que les estaban lanzando desde el norte no ya durante el reinado de Alfonso VI sino había empezado antes durante el reinado de Fernando I que es cuando empieza realmente ese sistema de sometimiento de extorsión de los reinos cristianos al andalus con ese sistema de parias que se inventa en Cataluña el conde Ramón Berenguer I quien de alguna forma va a crear ese modelo de relación que además le permite al mismo tiempo estar cohesionando su propia sociedad su propia aristocracia porque la aristocracia se caracteriza entre otras cosas por su voracidad por su codicia gracias a ese oro andalusí él puede estar retribuyendo a esos aristócratas guerreros que tienen sus propias megnadas que son lo que dan solidez a las tropas del rey y gracias a ese oro pues todos contentos y además con la posibilidad de ir ampliando territorios en el mundo andalusí está pasando algo diferente de hecho es un fenómeno que se produce en general en el siglo XI en buena parte de la cristiandad europea ¿verdad? no sé si es yo si lo hago en la materia pero tengo entendido que hay un concepto algo parecido al éxodo aristocrático un concepto que se maneja para referirse al movimiento de los aristócratas con sus propias megnadas en busca de su propio bueno de conquistar su propio su propio territorio ¿no? y que a lo mejor claro en otros en mundos más septentrionales de Europa sería más complicado estando todo el territorio repartido pero en este caso era fácil enviarlos hacia el sur a esa aristocracia leonesa o castellana caso decir precisamente ¿no? sí, sí es un proceso bueno ese proceso fue bautizado por Robert Barlett como la diáspora aristocrática que se está dando pues desde Normandía pues en distintos rincones de Europa de esa Europa cristiana que está en un proceso de señorialización y por lo tanto de competencia interseñorial los territorios son los que son y las casas aristocráticas son las que hay entonces en ese mundo tan competitivo es difícil prosperar y esa aristocracia pues quiere prosperar ¿qué le ofrece esa posibilidad de de ascenso social también y de y de ganancias de territorios pues el mundo de la frontera y si no pueden expandirse pues hay problemas internos ¿cómo se calman de alguna forma? pues recibiendo recompensas es la manera que tiene el conde Ramón Berenguer primero de Barcelona de calmar a una nobleza que le había sido rebelde las parias le van a dar la solución y eso al final se acaba extendiendo en el resto del mundo cristiano peninsular porque es una solución muy válida a lo mejor no te puedo dar territorio pero te mantengo contento con oro y al mismo tiempo me permite al rey en este caso mantener de alguna forma gente movilizada nobles movilizados para la guerra también para que cada campaña anual puedan acudir al Andaluz con esas gracias y que les va a proporcionar a esa aristocracia otra ganancia como es el botín entonces bueno de momento tenemos por una parte el oro andalusí en forma de parias tenemos por otra el botín anual que se pueda conseguir y tenemos un motor guerrero que se va engrasando con la práctica de la guerra como no recibimos respuesta armada del enemigo andalusí pues sigue en funcionamiento ese modelo de extorsión que insisto es fundamental para entender como un rey como Alfonso VI cohesiona sus territorios y da respuesta especialmente al elemento que más problemas puede generarle que es esa aristocracia guerrera independientemente de esta forma de alimentar a su propia nobleza con razias con campañas y con el botín que estas producirían los argumentos ideológicos crees que también tienen cabida en este ambiente o son quizás secundarios por ejemplo precisamente hablábamos hace un momento de la conquista de Toledo y es el momento en el que Alfonso se intitula Imperatur Totius Hispaniae y empieza a adoptar usos y títulos que parecen remontarse al mundo visibótico y a la idea de la reconstrucción del reino visibodo y por tanto su derecho a la herencia del antiguo reino visibodo por tanto de toda la península ibérica ¿puede esto también ser uno de los elementos que estimula o justifica su autoridad sobre todo a la nobleza o es algo más anecdótico tangencial? Sería algo tal vez secundario en comparación con lo que mencionábamos anteriormente lo de la intitulación de Totius Imperatur Hispaniae es anterior a la conquista de Toledo es especialmente a partir de la muerte de Sancho el de Peñalén que lo llaman un rey navarro que es asesinado que es un momento que aprovecha Alfonso VI para controlar y hacerse con el dominio de una buena parte de ese reino de Pamplona en regiones del actual Guipúzcoa Vizcaya Álava La Rioja si uno ve el mapa se desplazan bastantes las fronteras desde lo que serían los montes de Ocadeburgo hasta lo que sería el País Vasco actual y La Rioja y La Rioja es a partir de ese momento cuando ha ampliado el territorio dentro de la propia cristiandad y cuando ya es consciente de su situación de fuerza de ser el señor más poderoso dentro de ese mundo cristiano cuando empezaría a intitularse como Imperator Totius Hispaniae la conquista de Toledo desde luego sería un respaldo muy grande a esa idea imperial que arranca desde Alfonso II y especialmente Alfonso III que nunca se había olvidado del todo pero claro para intitularte de esa manera con todas las garantías de alguna forma tenías que merecerlo y a partir de ese dominio de una buena parte de ese reino de Pamplona pues él ya sí está en condiciones de considerarse como tal ¿Hasta qué punto eso le podía impresionar a su aristocracia? Pues realmente tampoco creo que le impresionara mucho porque la aristocracia siempre tuvo y siempre tendrá su propio ideario su propia idiosincrasia y sus propias aspiraciones ¿no? Luego lo de la ideología sí quizás va a ser más importante y más determinante a partir de la batalla de Zalaka a partir de ahí sí se aprecia un cierto rearme ideológico pero hasta entonces realmente no lo necesita porque el enemigo musulmán al que se enfrenta lo tiene ciertamente controlado no supone para él ninguna amenaza con lo cual tampoco necesita un programa propagandístico ideológico de guerra santa demasiado refinado porque todo va solo realmente Entiendo sí, sí, sí interesantísimo muchas gracias pues hablando de Toledo y de la conquista de esta ciudad y todo importantísimo en la biografía de este personaje quisiera dar la palabra a pasar a Alejandro García San Juan para preguntarle precisamente sobre uno de los elementos curiosos de este fenómeno de la toma de Toledo como es la presencia de una gran cantidad de mozárabes de población mozárabe que se incluyó en el reino en este momento población cristiana que había vivido bajo dominación islámica durante siglos y que lógicamente habían asumido buena parte de la cultura andalusí Alejandro ¿cómo se asimilan estos grupos poblacionales dentro del reino de León Castilla? Alejandro disculpa parece que no se te oye no se te escucha Alejandro vale ahora ahora sí ahora sí estupendo sí bueno decía en primer lugar buenas tardes quería dar las gracias a Desperta Ferran por esta invitación a participar en esta charla y bueno hacer lo demás en compañía de Sonia y de David bueno el tema de los mozárabes ha sido bueno ampliamente estudiado se puede decir en sus distintas facetas quizás habría que comenzar aclarando un poco el sentido de esta denominación que ha sido bueno bastante debatida realmente la denominación de mozárabe no se adecua demasiado bien respecto a las comunidades cristianas que que vivían que vivían bajo el dominio musulmán y es una denominación que como como has comentado aparece más bien en el en el ámbito del del reino de león a comienzos del siglo once bueno para referirse a esos a esas comunidades arabizadas a esos bueno grupos de cristianos que probablemente emigran desde desde el territorio islámico hacia el territorio leonés a lo largo del bueno probablemente desde el siglo octavo y a lo largo de los siglos noveno y décimo y bueno es a ellos específicamente a los que se aplica esa denominación de de arabizados lo que es en definitiva lo que significa esa esa denominación de mozárabe luego sobre el el caso específico de Toledo pues la verdad es que antes del siglo doce prácticamente pues hay bastante poca información de hecho se discute bastante o se ha discutido al menos cuál cuál es el origen de esa comunidad cristiana arabizada o mozárabe si queremos llamarla así de Toledo se ha llegado a plantear incluso que no no habría ni siquiera existido cristianos realizados en Toledo al producirse la la conquista de Alfonso VI sino que esa comunidad se habría podido formar a posteriori mediante bueno cristianos procedentes del sur peninsular o también cristianos arabizados procedentes del norte de la península o cristianos que se habrían arabizado al llegar a Toledo bueno incluso se ha planteado que se que podrían ser en realidad musulmanes locales que se habrían convertido al cristianismo al cristianismo a raíz de la de la conquista bueno el caso es que no hay realmente una información muy consistente y yo digo esto da lugar un poco a especulaciones o a planteamientos diversos luego ya a partir de finales del siglo XI y sobre todo a partir del siglo XII pues sí existe una constancia bastante más más documentada de esta comunidad cristiana arabizada fundamentalmente pues gracias a la existencia de un fondo bastante excepcional de documentación notarial que arranca pues desde finales del siglo XI y llega prácticamente hasta el siglo XIV aunque el grueso de la documentación pertenece a los siglos XII y XIII una documentación notarial como digo que bueno refleja aspectos muy importantes de la existencia de esta comunidad cristiana arabizada en Toledo es curioso que el fondo de documentación árabe más importante que tenemos en la península pertenece a una comunidad cristiana y no a una comunidad musulmana porque como he sabido pues desgraciadamente no se conservan apenas documentos árabes islámicos relativos a bueno a la historia de Al-Ándalus salvo bueno algunos documentos ya más tardíos del periodo nazarí fundamentalmente pero pero bueno como digo es un hecho sin duda muy muy singular y bueno esta esta arabización de los de los cristianos toledanos pues será sin duda un elemento que marca digamos la singularidad de esta comunidad como digo esta documentación notarial pues fue ya publicada bueno a comienzos del siglo XX en torno a los años a la década de 1930 por González Palencia y es fundamentalmente la que nos permite conocer algunos aspectos de bueno de la estructura social y económica de esta comunidad luego también evidentemente tenemos el célebre fuero que concedió Alfonso VI después de la conquista comienzos del siglo XII donde bueno se suele la historiografía en general suele destacar la actitud favorable que tuvo Alfonso VI hacia estos cristianos hay que tener en cuenta que digamos desde el punto de vista católico hay que tener en cuenta que en la península ibérica durante muchos siglos hubo dos iglesias hubo una cristiandad bajo dominio islámico y una cristiandad vamos a decir bajo dominio cristiano que bueno eran dos comunidades diferenciadas y a ojos de vamos a decir de los cristianos católicos los cristianos que vivían bajo el dominio musulmán eran un poco bueno gente un poco sospechosa no dejaban de ser un poco sospechosos por el hecho de coexistir o de convivir no quiero tampoco entrar en en conceptos que han sido muy controvertidos pero bueno vamos a decir coexistir con los musulmanes recordemos que incluso algún rey cristiano en su incursión en sus incursiones sobre territorio musulmán pues no no diferenciaba mucho entre cristianos y musulmanes a la hora de capturar prisioneros quiero recordar por ejemplo el caso del primer rey de Portugal de Alfonso I de Portugal respecto al cual las fuentes describen pues efectivamente la captura de cristianos entonces bueno esta actitud de Alfonso VI se suele caracterizar en términos generales historiográficamente como favorable hacia los hacia los aciertos cristianos ahora avisados como de lo cual sería reflejo en efecto esa ese 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 fuero en el que se les permite bueno seguir utilizando la la antigua legislación visigoda ¿no? se les se les otorga ese privilegio y también el hecho de que se les había permitido mantener su propia liturgia ¿no? en un momento en el que la reforma gregoriana ya había introducido cambios importantes a este respecto en la en la península ¿no? con lo cual bueno digamos que se mantiene un poco esa singularidad o esa especificidad de esta comunidad durante bastante tiempo como digo bueno al menos durante los siglos XII y XIII de una forma bastante marcada en en la ciudad de Toledo si no una de las reclamaciones constantes de los pontífices en particular de Gregorio VII al monarca Alfonso VI era precisamente que acabara con esa liturgia específica con el rito mozárabe cosa que no llegó a cumplir y era un elemento de unificación y de vinculación más estrecha con Roma que interesaba al pontífice ¿qué relación con este hecho tenía Alfonso VI? es decir ¿en qué medida le interesaba el mantenimiento del rito mozárabe? No es un tema que yo conozca muy detalladamente para ser sincero pero por lo que tengo entendido no está muy claro ni siquiera exactamente porque yo creo que esto Sonia o David probablemente lo podrían responder mejor pero creo que hasta donde yo sé no está demasiado claro ni siquiera porque Alfonso bueno decide dar ese es decir no hay una no hay una documentación muy clara me refiero a que no hay una constancia muy explícita no sé ya digo si Sonia o David tienen otra probablemente otra información mejor que la mía pero hasta donde yo sé no hay una una razón muy explícita por la cual se pueda plantear porque en este caso Alfonso VI decidió bueno dar ese privilegio específico a los a la comunidad cristiana toledana muchas gracias David creo que querías decir algo perdón sí sí perdón que tenía silenciado el micrófono lo que hay detrás de fondo en este cambio de rito es la presión ejercida por Gregorio VII un papa hierocrático que quiere integrar a toda la cristiandad en lo que él define como trono de San Pedro qué mejor manera de unificar a toda esa cristiandad que teniendo un rito homogéneo implantando el rito romano Alfonso VI se va a resistir de hecho va a ser uno de los asuntos más espinosos que van a enturbear las relaciones y las van a tensar entre el rey y Gregorio VII él sabe Alfonso VI sabe perfectamente que esa tradición visigótica del rito mozárabe tiene siglos de antigüedad y que podría suponerle un conflicto con la iglesia de su propio reino un conflicto además importante posiblemente ese estatus peculiar que se le dio a la iglesia toledana es por las necesidades repobladoras que tendrían en ese momento que acaba de conquistar una ciudad y no es una ciudad una taifa y que tiene que gobernarla básicamente con lo que tiene allí todavía no se ha producido ese gran desembarco cluniacense que se va a producir más tarde de momento los cluniacenses que hay es Bernardo que en estos momentos es Abad de Saúl y poco más luego ya primer azobispo de Toledo ese cambio de rito se va a producir en un concilio además muy importante en Burgos celebrado en el año 1080 pero después de años de tensiones y de tiranteces entre el papa y entre el rey entonces es un mundo complejo y desde luego Toledo era una situación peculiar porque nunca antes se había conquistado una ciudad de San Vergadura a los musulmanes en Al-Ándalo y porque Toledo tenía una importancia simbólica y porque tendría una comunidad mozárabe que tendría su propia identidad y sus propias reglas del juego o sea en este caso el rey se muestra también muy hábil porque sabe muy bien moverse entre las aguas del papado y de los cluniacenses que están apretando y también soportar de alguna forma las demandas y las reclamaciones de la propia estructura eclesiástica ya preexistente en sus reinos y que necesita también por supuesto no puede sustituir a todos los obispos mozárabes que tiene por cluniacenses de la noche a la mañana tiene que ir poco a poco pues sí desde luego desde luego es muy verosímil por lo menos parece muy coherente la explicación gracias David quisiera pasar a Sonia para preguntarte sobre bueno David nos ha hablado anteriormente sobre el cantar de miocid y cómo da cuenta de la mala relación entre el rey Alfonso y el propio Cid pero me gustaría preguntarte también más en genérico si este quizás pudo ser un caso aislado entre el Cid y el monarca o quizás sea el reflejo de una pugna generalizada entre la nobleza y la corona en tiempos de Alfonso o de una parte de esa nobleza y si bueno Alfonso tiene una conciencia hilándolo ya quizás con esta misma pregunta una conciencia de poder público al estilo quizás de la antigüedad romana del emperador romano de la antigüedad o más bien una relación contractual en su institución monárquica bueno como he dicho anteriormente estamos en una en una sociedad que ya está plenamente feudalizada las estructuras sociales se han feudalizado la nobleza se ha impuesto al campesinado de forma rígida ha ido acaparando el excedente de la producción y esto hace que también las vinculaciones políticas vayan cambiando se vayan un poco equiparando a ese contexto feudal lo que ha sucedido en León y se constata ya desde finales del siglo X y principios del siglo XI es esa feudalización que lo que va a hacer es generar un viraje en las estructuras de poder es decir lo que antes se entendía que era una relación entre el rey y unos súbditos ha ido virando hacia esa relación contractual de señor vasallo es cierto que la nobleza mientras se va a relacionar con el rey con esta relación personal y privada de la que va a obtener beneficios y el rey va a tener que dar una serie de concesiones son concesiones que en un primer momento pueden derivar de su propio patrimonio pero muchas otras veces van a ser concesiones jurisdiccionales mientras la nobleza tiene esa capacidad de dominio sobre el campesinado va a estar tranquila y seguramente va a ir ejerciendo menos presión en la monarquía es cierto que como había dicho antes el rey Alfonso VI va a tener muchos apoyos de la aristocracia leonesa incluso además cuando está exiliado a Toledo la aristocracia leonesa no se dio por vencida y en la documentación incluso la documentación privada se ve muchas veces en las que se excluye o sea se obvia que en ese momento Sancho II sea rey de León y se sigue reconociendo Alfonso VI como rey de León y muchas veces la aristocracia leonesa no participa o no aparece en las intitulaciones que hacen referencia a Sancho II bueno esto ya pasaba desde la época de Fernando I por lo tanto en León Alfonso VI va a tener el apoyo de los Fláine de los de los Ansúrez de los Alfonso también de los salvadores que eran una aristocracia que provenía de Castilla y que le pasa a dar el apoyo a pesar de este apoyo la relación entre la aristocracia y los reyes es contractual es de negociación y mientras ella está tranquila o satisfecha con lo que el rey le está dando no se va a alzar y es verdad que quizás Alfonso VI donde tuvo más problemas con la aristocracia fue en Galicia y quizás haya que interpretar también que este es uno de los motivos por los que al final Alfonso VI va a conceder Galicia y después el territorio portugalense a dos aristócratas provenientes del punto franco Raimundo de Bergoña y Enrique de Borgoña Yo la verdad que he trabajado mucho más esta problemática del rey y la aristocracia en época de Alfonso VII y ahí sí su crónica además habla de alzamientos de rebeliones que también aparecen a veces noticias en la documentación por lo tanto como digo es eso es este avance del poder económico y social de la aristocracia el que va a paralizar un poco esa presión sobre la monarquía por lo que me estabas diciendo de si percibía más el rey una relación contractual o ese poder público yo diría que ambas porque el rey es consciente de los tiempos que van cambiando es consciente de cómo se tiene que relacionar él con la aristocracia con la sociedad y de hecho bueno va a intentar también hacer una reforma una reorganización administrativa para ir recuperando un poco ciertas parcelas de jurisdicción que han ido acaparando la aristocracia sobre todo en los territorios al norte del Duero en sus señorías también vemos pervivencia de ese poder de esa potestad pública de ese poder público del rey en la concesión de fueros porque en realidad él está aceptando una ley sobre territorios baldíos donde hay gente donde también tiene que atraer a población y el hecho de que esas poblaciones se sometan al fuero del rey y le están reconociendo ese poder en mente por lo tanto yo diría que hay pervivencia de ambas cosas y el rey no deja de ser un linaje nobiliario más pero tiene que aparecer como un primus interpares y es precisamente este poder público el que puede diferenciarlo de la aristocracia y el que puede de alguna manera puede hacer valer una cierta superioridad sobre la aristocracia Y estos tímidos avances hacia una formación de una ideología justificativa del poder de carácter público basado quizás en el derecho romano intuyo esto parece que contrasta precisamente con la coyuntura que se está viviendo en el resto de Europa en este momento por ejemplo con el gran desarrollo del feudalismo que era de carácter mucho más contractual digamos por ejemplo en la Francia de momento del siglo XI Claro bueno son mecanismos distintos porque tienen que ver con la sociedad de cada momento y de cada lugar como es en la misma península ibérica el feudalismo avanza de forma diferente parece que hay un incipiente feudalismo en León que después además cuando León supere esa fase de crisis que supone la entrada en las estructuras sociales y políticas del feudalismo después lo va a vivir también Navarra que va a suponer de alguna manera también el eclipse del esplendor que había tenido en época de Sancho III son formas distintas muchas veces para lo que se refiere a León no vemos tan claramente en la documentación esa relación contractual de yo te doy tú me das pero evidentemente analizando por ejemplo yo lo veo a veces en la relación de cuando el rey concede algunos espacios de jurisdicción o el gobierno de determinadas demarcaciones como son las tenencias y que empiezan a asomar en época de Alfonso VI y se va a ver de forma bastante explayada en época de Alfonso VII ahí vemos como algunos aristócratas precisamente están gobernando algunos lugares gracias a esa relación que mantiene con el rey y el rey va a tener esa potestad de darles el gobierno en algunos territorios y también de revocárselos de esa manera también se sigue poniendo en una forma de en una posición de superioridad respecto a los aristócratas y es ahí donde de alguna manera se puede ver esta relación contractual porque es privada porque es personal porque al fin de cuentas estamos hablando de fidelidad es una relación política de fidelidad Muchas gracias Sonia interesantísimo con esto quisiera pasar Alejandro de nuevo con una con una pregunta relativa a los almorávites en concreto ya pasando a la tercera y última fase en las que tradicionalmente se suele dividir el reinado de Alfonso VI la conquista de Toledo por Alfonso VI como sabemos dispara todas las alarmas en Al-Ándalus y los reyes taifas se llamaron en su auxilio a sus hermanos de fe norteafricanos los almorávitum de Rivad Fortaleza o almulatimum los velados nos referimos a los almorávites dinastía bereber que por entonces reinaban en el norte de África los almorávites en efecto respondieron a la llamada acudieron a la península y destrozaron en la batalla de Sagrajas en 1086 al ejército de Alfonso VI quien a punto estuvo de hecho casi de perder la vida esto dio al trasto con la fase de expansión cristiana y curiosamente en la historiografía tradicional los almorávites han tenido un tratamiento bastante despectivo como bárbaros fanáticos e incultos que despreciaban el refinamiento andalusí o incluso como nubes de langosta africana en palabras de Sánchez Albornoz pero la investigación moderna tengo entendido que se desvía mucho de esta interpretación antigua no es así Alejandro bueno sí en gran medida sí sin duda hoy día tiende a a realizarse una caracterización bueno yo diría menos esquemática y menos sejada de del papel que tuvieron no solamente los almorávides sino bueno las tres grandes dinastías veréveres hay que tener en cuenta que la llegada de los almorávides digamos inicia un gran ciclo de de presencia o de intervención veréveres en la península ibérica con los almorávides los almohades y posteriormente también los meriníes o benimerines es un periodo de tiempo muy extenso entre finales del siglo XI y bueno normalmente suele ponerse la fecha de 1340 la victoria o bueno la derrota a meriní en este caso de de la batalla del desalado un ciclo muy extenso muy amplio y bueno de una gran importancia por lo tanto en la evolución del periodo medieval peninsular es cierto que tradicionalmente como has dicho pues se ha se ha elaborado una caracterización creo que bastante esquemática muy simplista también en el fondo del papel que han desempeñado estas estas dinastías de Éveres insisto no solamente los almorávides sino en general bueno habitualmente caracterizados como sobre todo como fanáticos extremistas o radicales yo creo que esta forma parte en general de bueno de un fenómeno pienso que más amplio yo creo que hay una tendenciosidad o ha habido sobre todo quizás no tanto actualmente pero ha habido tradicionalmente una tendenciosidad muy excusada a la hora de abordar el periodo medieval peninsular y bueno en este en esa visión esquemática un poco también a veces maniquea pues a los Éveres les ha tocado probablemente el papel más bueno más más denostado más negativo en realidad habría que decir que el papel de los de estas dinastías de Éveres pues fue muy importante para para la continuidad de la presencia de la sociedad islámica en la península es evidente que si no se hubiera producido la la intervención de Almorávides y también de los Almohades y de los Merimerines probablemente Al-Ándalus habría desaparecido mucho antes por lo tanto desde la perspectiva de la continuidad de esa sociedad es evidente que el papel de los de estas dinastías de Éveres fue muy importante luego esa imagen de fanatismo de fanatismo religioso bueno también tendría que ser muy matizada en primer lugar porque el calificativo de fanático se utiliza de una forma muy selectiva quienes son fanáticos y quienes no son fanáticos o porque los porque los musulmanes en este caso eran más fanáticos religiosos que los que los propios cristianos quiero recordar ahora un antiguo trabajo del profesor García Fitts allá por el final de los años ochenta donde hacían una caracterización de la mentalidad de los conquistadores cristianos bueno donde se ponía evidentemente de manifiesto como la influencia de la ideología religiosa en la caracterización del enemigo y en la en la legitimación de la guerra pues era muy se basaba en elementos muy similares en el lado cristiano y en el lado musulmán por lo tanto creo que se ha abusado también bastante de la de la caracterización de las dinastías bereberes como en base a ese concepto a esa idea del fanatismo religioso luego bueno en otros aspectos también sin duda se han dado visiones muy estereotipadas ya el propio Emilio García Gómez dijo en su momento que la verdadera civilización andalusí o bueno arábigo española como se llamaba entonces había terminado prácticamente con los taifas con albú también es esa idea de que lo auténtico andalusí que en el fondo era algo digamos muy doméstico muy español si queremos decirlo así no en vano se hablaba de la España musulmana hasta los años 70 digamos que esa España musulmana bueno habría prácticamente o la la refinada cultura de la España musulmana pues habría desaparecido anegada por esas hordas fanáticas de de nubes de langosta africana como efectivamente señaló en su momento también Santiago Bueno ya digo creo que la historiografía actual afortunadamente pues ofrece bueno unas visiones bastante más matizadas es evidente que la la cultura andalusí en sus distintas manifestaciones no 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 experimenta una solución de continuidad en una discontinuidad perdón mejor dicho por la llegada debido a la llegada de los de las dinastías veréveres no ni con los almorávides ni tampoco con los almohades de hecho la época almohades habitualmente considerada como uno de los momentos de mayor esplendor cultural y del pensamiento sobre todo en al andalus no bueno no en valde es la época de de averroes es la época de maimónides y bueno pues lo mismo se podría decir con respecto a los también con respecto a los almorávides esa cultura andalusí bueno continúa desarrollándose evidentemente en un contexto distinto por supuesto pero no no experimenta un corte digamos dramático o radicado como consecuencia de la llegada de estas dinastías bueno la propia la propia arquitectura también nos ofrece argumentos para bueno digo lo que no deja de ser una una visión extremadamente tendenciosa y estereotipada de los almorávides y de y de las restantes dinastías de Ereveres es cierto que en la península no contamos con grandes elementos de arquitectura almorávides si en cambio desde luego en el caso de los almohades pero por ejemplo en el norte de África pues si existen testimonios importantes del desarrollo de un lenguaje digamos arquitectónico propio de por parte de los de los almorávides en este caso como digo esa imagen muy muy prejuiciosa se ha manifestado no solamente en la historiografía creo que todos recordamos probablemente la escena de la película del Cid cuando bueno cuando se produce la llegada de de Yusuf de un tachofina a la península bueno es una especie de 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 representación de prácticamente de una especie de de precedente de Osama Bin Laden o algo similar es decir que creo que aquí hay bueno como he dicho unas unas tendencias unas inercias si queremos decirlo así historiográficas que vienen de muy atrás en el siglo XIX por ejemplo ya Dosí el autor de la primera historia de la España musulmana pues bueno aportó argumentos a esta visión tan estereotipada que por cierto ya también en el siglo XIX comenzaron comenzó a ser criticada no olvidemos por ejemplo que ya Francisco Codera esta revista española de final del siglo XIX comienzo del siglo XX pues hizo una crítica bastante bueno creo que importante a esa caracterización previa que había desarrollado el propio Reinhardt en este caso sobre los sobre la dinastía almorávido entonces bueno pienso que hoy día poco a poco se va matizando evidentemente mucho más la visión que tenemos del papel y de las características bueno políticas ideológicas culturales en relación con las dinastías de Éveres un detalle que llama la atención es que bueno una vez al curso de varias de varias de las incursiones Yusuf fue empeorando su relación con los reyes taifas andalusíes y finalmente de hecho decidió desplazarlos y dominar el ala andalus en su conjunto este desencuentro entre los reyes taifas y Yusuf y el califa almorávide perdón nos puedes explicar a lo mejor cuáles pueden ser estas razones esa desavenencia fue por la evidencia de la ineficacia de los reyes taifas por sus luchas internas y su incapacidad para actuar conjuntamente con el esfuerzo común Bueno yo creo que las relaciones entre los taifas y los almorávides desde el comienzo estuvieron caracterizadas por una desconfianza mutua bastante importante no cabe ser tampoco incurrir en visiones románticas o idealizadas en este sentido esto se aprecia bastante bien a poco que leamos algunas páginas por ejemplo de las memorias del rey Andalá de Granada esas relaciones estaban desde el comienzo presididas por una enorme desconfianza mutua que por otro lado era lógica hay que tener en cuenta que no dejaba de tratarse de una dinastía extranjera la sociedad andalusí y las sociedades bereberes norteafricanas eran sociedades musulmanas pero obviamente existían diferencias y existía además en Al-Andalus un cierto prejuicio anti-bereber bastante acusado que de hecho se va a intensificar a raíz de la llegada de las dinastías almorávides y almohades por lo tanto esa desconfianza como digo existió desde el principio los taifas obviamente eran conscientes de que estaban jugando con fuego porque lo que podía ser su salvación también podía ser su perdición como de hecho finalmente acabó siendo porque las rencillas y las tensiones internas entre los taifas eran muy fuertes como decía como dice el propio Abdalá los taifas eran víctimas de un naufragio era el naufragio del califato el califato había naufragado y los taifas eran el resultado de ese naufragio político a partir de ahí como dice también Abdalá los taifas se odiaban literalmente lo dice así había odio y el caso de Abdalá por ejemplo con su hermano uno en Granada y otro en Málaga pues lo acredita bastante fielmente el asedio el asedio de Adeledo también el asedio de Adeledo creo recordar también que fue un episodio que demostró las desavenencias sí el propio Adeledo precisamente hace mucho hincapié en la importancia que tuvo ese episodio a la hora de escenificar digamos las mismísimas barbas de Yusuf y Bintajouvin cuál era la realidad de los de los taifas una realidad en la cual el pez grande lo que quería era comerse al chico ahí no había esto lo pone de manifiesto constantemente la fuente como digo la idea era tratar de volver a recuperar digamos el predominio era evidente que Sevilla era la que llevaba un poco el liderazgo en ese aspecto porque poco a poco se consolidó como la taifa más poderosa pero bueno había otras también la propia Toledo evidentemente Zaragoza por supuesto entonces es un mundo muy complejo presidido como digo por enormes rivalidades y en el que bueno se enfrentaban a una a una doble amenaza por un lado evidentemente la presencia aficiante de Alfonso al que las fuentes árabes describen como enormemente codicioso permanentemente preocupado por obtener ganancias por obtener tributos esa es la imagen que se nos da de él y luego por otro lado pues la inquietante presencia del hermano Almorávide que bueno en principio viene como ayuda y efectivamente bueno ese es el gran triunfo de Sagraja en el año 1086 pero bueno a partir de ahí la relación se enrarece bastante bueno porque los intereses son radicalmente diametralmente apuestos entre unos y otros entiendo muchísimas gracias Alejandro bueno tenemos unos invitados a los que quisiera presentar antes de antes de pasar a la siguiente fase de esta charla Alberto Alberto Luque no sé si estás si estoy por aquí bueno ya veo que en penumbras buenas tardes a todos y buenas tardes y gracias por las explicaciones que habéis dado que han sido muy interesantes desde luego creo que Alberto Luque representa el consorcio del camino del CID y nos va a presentar su proyecto bueno gracias también a Despertaferro por dejarnos este pequeño hueco pero voy a ser brevísimo y el consorcio del camino del CID es una institución pública creada por ocho diputaciones cuya finalidad es crear un itinerario turístico y cultural con la columna vertebral del cantar de Mio CID lo que hacemos es recuperar esos escenarios que aparecen en el cantar a finales del siglo XII principios del siglo XIII y le damos un contenido para que los viajeros no solo disfruten sino también conozcan una parte de la historia dentro de esa parte de la historia lógicamente está el CID como personaje principal pero realmente asombrosamente Alfonso VI está ahí como un personaje secundario como muy bien ha dicho David y estamos plenamente de acuerdo con ello Alfonso VI fue un estadista brillantísimo quizá con ese refrán español de que tuvo bueno afortunado en el juego desafortunado en amores hay que reconocer que en el campo de la táctica guerrera quizá por las circunstancias eso lo podréis hablar vosotros mejor no tuvo tanta suerte yo creo que es ahí donde entran esos personajes como el CID o el propio García Jiménez ojo que hablabais del sitio de Aledo me parece también una referencia a tener en cuenta lo que pasa que nadie ha escrito un cantar sobre García Jiménez y por eso quizá también hablamos del CID pero en definitiva enhorabuena a vosotros por sacar adelante por dar luz a ese personaje tan fascinante como es Alfonso VI que merece estar como muy bien ha dicho Alfonso entre uno de esos grandes personajes del siglo XI que yo creo que dio muchos y muy brillantes entre guerreros y también intelectuales aunque sean menos conocidos Muchas gracias Alberto si os parece bien pasamos a la última fase de esta charla consistente en recoger algunas de las preguntas que nos han ido escribiendo algunos oyentes a las que invito a los a los contartulios a que respondan con total libertad por supuesto por ejemplo Francisco de Borja nos pregunta por qué aparece el título de emperador en el Reino de León era una dignidad tan respetada como la del emperador sacro germánico A lo mejor Sonia por alusiones Bueno a ver es una dignidad que aparece en el siglo X parece ser que es la élite cultural la aristocracia la aristocracia eclesiástica para élite cultural en el Reino de León es la que la impulsa de alguna manera si bien es cierto que las primeras referencias que tenemos no hacen una exclusiva referencia a una dignidad que tengan los reyes sino cualquier jefe local o cualquier conde incluso podía ser designado así como imperator porque lo que está haciendo referencia a esa palabra es a una autoridad lo que pasa que poco a poco eso va cambiando y va evolucionando hacia ese concepto de que son los reyes asturleoneses los que de alguna manera tienen que reunificar el antiguo reino de España y es una concepción que se enlaza entonces con la época visigoda y es cierto que son los reyes de la dinastía navarra los que dan un salto también en el concepto de ese término de imperator y sobre todo Alfonso VI va a ser el que se va a intitular de forma en primera persona imperator bueno ya ha explicado muy bien antes David las circunstancias del reino de Pamplona cuando él está ahí y por primera vez asume ese título yo creo que también es importante ver cómo Alfonso VI lo destaca para contrarrestar un poco las pretensiones del Papa Gregorio VII también porque lo que quería Gregorio VII era de alguna manera que los reinos hispanocristianos dependieran directamente de San Pedro de Roma entonces de alguna manera hay como esa rivalidad y él también utilizar ese título para bueno para tener esa superioridad en la península es un título también que va a ir de la mano de las conquistas y después que va a tener mucho sentido después de la conquista de Toledo también aunque lo utiliza antes con anterioridad claro cuando se conquista Toledo ya se está ligando esa dignidad de imperial a la capital del antiguo reino visivo de Toledo y después lo van a usar también la hija de Alfonso VI doña Urraca ante las pretensiones seguramente de su marido Alfonso I Batallador Alfonso I Batallador también lo va a utilizar en ese en ese contexto de conquista también dándoles atribución militar al al concepto y finalmente también Alfonso VII que llega a coronarse emperador en 1135 y ahí hay otro cambio se le da una vuelta más a ese título porque Alfonso VII lo utiliza para tener una superioridad en sus relaciones también feudo-basayáticas con los demás príncipes y reyes de la península Estupendo Laura yo creo que creo que ya lo has explicado también de pasada pero hay una pregunta de Laura Carbo que propone que va en la línea de esto pregunta ¿cuáles son los símbolos de poder imperial en el principio de la gestión de Alfonso si se evidencia un cambio con respecto a su reinado anterior a la unificación? Bueno yo creo que sobre todo eso que se va a intitular cuando penetra en el reino de Navarra digamos después de Peñalén digamos creo que tiene también mucho sentido eso que acabo de decir de la rivalidad con el Papa y de hecho incluso el Papa en un documento lo va a llegar a reconocer como emperador Alfonso VI también Cluny lo reconoce como emperador así que es una forma de mostrar esa superioridad Alfonso VI es un rey también conquistador Toledo le da además digamos la punta definitiva para que pueda encarnar esa reunificación de la antigua Hispania y bueno y después como decía su hija lo va a utilizar también mostrándose porque tiene dificultades pensemos que doña Urraca va a ser la primera reina titular de León una mujer primera reina no como consorte sino como reina titular y ella también va a utilizar ese título primero por decir bueno tengo una legitimidad que me viene de mi padre Alfonso VI y luego contra las pretensiones de como decía de su esposo porque su matrimonio acaba mal con Alfonso el batallador él sigue teniendo el título y de hecho va a ser con Alfonso VII cuando los dos se lo van a disputar de alguna manera y bueno y hasta prácticamente hasta la muerte de Alfonso el batallador lo va a utilizar y luego lo va a utilizar Alfonso VII Y curiosamente a pesar de ser una novedad el reinado de Urraca primera es un es aplaudido bueno y perfectamente asumido por la nobleza ¿verdad? No hay ninguna contestación Uy No 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 es tan así no es tan así Doña Urraca tiene muchas dificultades yo creo que no sé si por ahí está Ángel Gordo que participa también en el volumen en el volumen de Alfonso VI y él ha escrito un magnífico libro junto con Diego Melo sobre la reina Doña Urraca Doña Urraca tiene muchas dificultades pero sí que es verdad que acaba reinando ella y que no pierde territorios pero se frena mucho también toda la ofensiva contra Lándalo se paraliza y ella en el interior de sus reinos en Galicia lo pasa mal digamos con Diego Gelmírez precisamente no lo tiene tan fácil y su marido como extranjero Borgoñón también entiendo que tuvo una resistencia sobre todo en Galicia precisamente donde sí bueno en primer lugar se le acepta se le acepta al Alfonso el Batallador como marido de Doña Urraca lo que pasa que bueno después hay ahí una trama en la que incluso se llega a calificar de porque son familia Doña Urraca y Alfonso el Batallador son familia entonces el matrimonio ya desde el papado llegan voces de que es incestuoso de que no puede seguir adelante e incluso Gelmírez que había dado apoyo recula y entonces bueno es cuando desde Galicia se empiezan un poco a defender los derechos al trono del infante Alfonso Raimúndez que había nacido de la unión de Doña Urraca con el primer marido que fue Raimundo de Borgoña este conde Borgoñón llegado y bueno puesto en Galicia por Alfonso VI Hay una pregunta que creo que va específicamente dirigida quizás a David se pregunta ¿por qué el rey el taifa de Granada Abdalá no concede la importancia que se merece al campeador y la conquista de Valencia en sus memorias? Bueno pues que Abdalá es un personaje bastante peculiar Abdalá como cualquier otro autor que tiene un ideario y que quiere de alguna forma autoesculparse hay que pensar que Abdalá ha perdido el reino que le dejó su abuelo ¿verdad? y de alguna forma tiene que justificarse eso ya lo hace desde su exilio en el norte de África creo que fue Buhía no sé si Alejandro me puede corregir en ese sentido donde él es deportado por los almorávides y él pues escribe ese relato esas memorias como una especie de autoesculpación Abdalá nunca va a dar gloria a aquel que ha sido su rival no solo lo hace con el CIS el CIS derrota a Abdalá en la batalla de Cabra o sea el ejército contra el que se enfrenta Rodrigo Díaz con las tropas de la Teifada de Sevilla en esa batalla de Cabra es un ejército combinado de tropas leonesas cuyo caudillo o cuyo líder es García Ordóñez y tropas del reino de Granada del propio Adalá Adalá estaba en aquella batalla y es derrotado y es humillado entonces no hay mayor desprecio que no hacer aprecio pero algo muy parecido va a hacer con el Teifa de Sevilla con Almutamín en el relato de la batalla de Sagrajas que es el más cercano es que él estuvo allí es el único testimonio de la batalla que nos ha quedado testimonio directo me refiero de un testigo ocular ni siquiera prácticamente es mencionado quien resistió la primera carga importante la carga que lanzaron los cristianos contra las tropas andalusíes Yusuf que era muy listo no quiso jugarse él ningún hombre estaba un poco en actitud de Cervantes y puso como vanguardia a tropas andalusíes fundamentalmente de Sevilla y parece ser que la actuación del Teifa de Sevilla fue muy heroica incluso resultando herido de gravedad y de varias heridas nada de eso dice Adalá Adalá dice lo que le parece y lo que quiere obviar y lo que quiere ocultar lo oculta y en el caso de ese silencio sobre Rodrigo el Campeador pues posiblemente para despreciarlo de alguna forma no haciendo el precio y también cierto es que Adalá se centra mucho en su propio reino y en las relaciones de su reino con otros poderes por eso no está esas semblanzas de Alvar Fañez por eso no está esas semblanzas de Alfonso VI incluso de otros personajes del propio Yusuf y en Tashfin aquellos con quien él más relación ha tenido la relación que él tuvo con Rodrigo el Campeador se limitó a esa derrota en la batalla de Cabra Daniel Justo Sánchez pregunta sobre el sistema de tenencias ¿Quieres saber si se puede decir que Alfonso VI aplicó por primera vez esta forma de administrar el poder sobre el territorio o es la consolidación de algo que viene de tiempos de Fernando I sino antes? Bueno en época de Fernando I ya hay alguna alusión a lo que es el tenente la palabra tenencia no aparece en la documentación lo que se aparece es tenente y en época de Alfonso VI tampoco aparece muchas veces ese término es mandante imperante lo que sí se puede observar es que lo que están ejerciendo esos mandantes esos imperantes es lo que después la historiografía ha llamado la tenencia que es la delegación revocable y temporal de una fortaleza o de una tierra de un dominio y ya en época de Alfonso VII sí lo vamos a ver más documentado el término tenente no siempre aparece tampoco tenente muchas veces sigue pareciendo todavía imperante dominante o a veces el señor o conde in en a fin de cuentas lo que sí podemos documentar es que lo que está ejerciendo es un dominio en un lugar de forma temporal y revocable y esto se ve muchas veces viendo como hay idas y venidas en el cargo se hace la secuencia analítica de años se ve como a veces algunos aristócratas están en un momento determinado luego desaparecen de ese lugar y pueden volver o no depende de la negociación que mantengan con el rey en cada momento y de los intereses del rey también no sé si he respondido a la pregunta clarísimo muchas gracias Ginés José Muñoz Cánovas pregunta acerca de la batalla de Zalaca a Garajas quiere saber si realmente fue tan catastrófica para Alfonso ya que dos años después Yusuf y la coalición andalusí deben levantar el asedio de Aledo ante la llegada de Alfonso respondo yo Alejandro respondes tú bueno pues vamos a ver llegó el poder almoravide llegó a poner en peligro la integridad de los reinos gobernados por Alfonso VI pero Alfonso VI en esta ocasión una vez más volvió a mostrar su talento y supo muy bien guarnecer y fortalecer aquellos sectores de la frontera que más expuestos podían estar al peligro almoravide eso se aprecia claramente en la repoblación de la Extremadura castellano-leonesa ese espacio situado entre el Duero y el sistema central donde va a iniciar las repoblaciones de consejos tan importantes como Ávila como Salamanca como Segovia a partir de un modelo foral que es el de Sepúlveda que da mucha importancia al grupo guerrero que tiene que ser el encargado de defender la ciudad de hecho esa zona tan importante la más expuesta posiblemente de su reino va a ser encomendada a Raimundo de Borgoña a su yerno aquel que había nombrado el señor de Galicia el que se casaría con su hija Urraca va a ser el encargado de comenzar esa repoblación donde se da mucha importancia a la clase guerrera y ese fenómeno se aprecia muy bien en Ávila donde llegan los llamados serranos procedentes de comarcas burgalesas que son guerreros y que luego van a tener problemas con otros pobladores que se van a ir sumando eso por otra parte eso por una parte por otra parte va a proteger Toledo porque él sabe perfectamente que Toledo va a ser el objetivo prioritario de los almorávides fortificando castillos como el de Maqueda castillos como el de Oreja confiando la guarda del sector de Euclés muy importante también a un capitán como Álvar Fáñez para encargarse de la defensa de aquel territorio y va a ser el momento además en el que él va a hacer llamamiento internacional para que vengan en ayuda un poco de unos reinos que están enfrentados contra un enemigo que es nuevo contra un enemigo que es de la fe y va a ser el momento en el que se va a producir el desembarco de importantes figuras pluñacenses que no son un solo eclesiásticos y que no son también guerreros como puede ser el propio obispo que acabó siendo lo de Valencia y esos personajes tan relevantes de la casa de Borgoña también un acercamiento muy importante al papa que dentro de muy poco tiempo va a ser urbano urbano el que va a predicar la primera cruzada gracias a esa rápida reacción gracias también a ese rearme ideológico de la idea de guerra santa del que hablábamos antes pues el mal pudo ser bastante menor también hay que tener en cuenta por la parte almorávide que los almorávides no tenían una tradición militar de guerra de asedios porque no la habían necesitado realmente de hecho para el asedio de Aledo recurren a los andalusíes zapadores albañiles carpinteros constructores de máquinas de guerra para expulgar las murallas porque ellos no tienen esa tradición de expusnación de fortalezas y los territorios al final se acaban dominando con el control de las fortalezas los almorávides grandes expertos en la razia grandes expertos en el campo de batalla solo consigue derrotarlos curiosamente el cis campeador en dos ocasiones todos los demás ejércitos cristianos que se enfrentan contra ellos son sistemáticamente derrotados hasta la década de los 20 del siglo siguiente un ejército cristiano no va a derrotar a los almorávides va a ser Alfonso el batallador en Cutanda hasta entonces todos los enfrentamientos de almorávides contra cristianos salvo los dos batallas contra el campeador se habían saldado con la victoria para los almorávides entonces bueno pues sí tenían posiblemente mucha capacidad de intimidación pero no recursos militares y técnicas suficientes como para hacer como para ganar grandes territorios no sé si si has respondido a la pregunta o no magistralmente diría y de hecho hila muy bien con la siguiente pregunta que es de Jorge Colado nos pregunta si dado que Alfonso VI sufre dos derrotas contra los almorávides dos derrotas contundentes pero el impulso almorávide quiere saber Jorge Colado si llegó a poner en peligro la territorialidad del reino de Alfonso VI la mayor obsesión de Alfonso VI va a ser Toledo porque él entiende que se va a convertir en el objetivo prioritario y va a hacer lo posible por fortalecer Toledo intentando llevar población intentando protegerla en sus alrededores dominando fortalezas importantes sabe que Toledo puede ser la llave y no solo ya porque está situada en el centro de la península y por la importante posición geoestratégica que ocupa sino por el capital simbólico que tiene esa ciudad al igual que la caída de Toledo había supuesto pánico y terror incluso en el mundo musulmán pero no solo aquí el peninsular sino también el del norte de África y se propagó prácticamente hasta oriente esa noticia porque era la primera ciudad importante que caía en manos de los cristianos Toledo va a ser de hecho el objetivo primero de Yusuf Yusuf las dos primeras veces que viene a la península ibérica viene un poco a ver lo que pasa y adopta una actitud observante un poco a la espera que se muevan ellos yo a estos enemigos no los conozco que se maten los andalusíes no me fío de los cristianos pero tampoco me fío de los andalusíes a ver qué va pasando después de esa segunda vez que viene que es para sediar a Ledo es cuando se da cuenta que los andalusíes están completamente desunidos enfrentados entre sí que existe ese odio que mencionaba Alejandro que existe esa desunión y ya la tercera vez que viene que será año siguiente en el año 1090 en verano va a lo suyo ya ni siquiera tiene en cuenta los andalusíes ya va directamente a Portoledo allí concentra sus esfuerzos con la intención de recuperarlo incluso hay un asedio un asedio que pudo durar mes más y pico desde finales de junio hasta mediados de agosto ahí ya estuvo demostrando claramente cuáles eran sus intenciones sus intenciones era Toledo y Alfonso VI que era muy listo ya de alguna forma se había anticipado abasteciendo la ciudad preparándose para un posible ataque y reorganizando un poco esa frontera colocando a algunos de sus agentes más importantes como el propio Arbarfáñez en lugares destacados que podían ser un lugar de penetración de esos musulmanes curiosamente quien se encargaba de proteger otro sector de aquella frontera era Rodrigo Díaz en Valencia que en esos momentos está actuando como protector de Valencia designado allí y destacado allí por el rey y por Alfonso VI para proteger en el trono al Cádiz ahí ya vemos como desde el Mediterráneo hasta prácticamente lo que hoy día es Portugal ha reorganizado toda la frontera previendo la posibilidad de perder territorio pero lo que es realmente amenaza sería de perder grandes extensiones de territorio los almorávides durante el reinado de Alfonso VI no supusieron una seria amenaza Pues bueno muchísimas gracias a todos yo creo que con esto tenemos ya hemos hecho un repaso bastante panorámico a la figura de Alfonso VI y bueno simplemente queda agradeceros encarecidamente vuestra participación a los tres David, Sonia y Alejandro ha sido un verdadero placer estar con vosotros esta noche y bueno invito a los a los oyentes a que bueno que se hagan con el número de la revista dedicado al tema el número de la revista Desperta Ferro que acaba de salir a la venta en el que participan nuestros tres contertulios de esta tarde y así como toda otra serie de especialistas punteros en la materia muchísimas gracias de nuevo a todos y en fin espero que podamos reunirnos en otra ocasión charlando de estos temas brevemente muchas gracias 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 saludos para los amigos que están por ahí Alexander Alberto gracias por acompañarnos gracias gracias gracias